Música Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, Te pareces al mundo en tu actitud de entrega, Mi cuerpo del abriego salvaje te socava, Y hace saltar al hijo del fondo de la tierra, Fui solo como un túnel, De mi huían los pájaros, Y en mi la noche entraba su invasión poderosa, Para sobrevivirme te forjé como un arma, Como una flecha en mi arco, Como una piedra en mi onda. Pero cae la hora de la venganza y te amo, Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme, A los vasos del pecho, A los ojos de ausencia, A las rosas del pubis, A tu voz lenta y triste, Cuerpo de mujer mía, Persistiré en tu gracia, Mi sed, mi ansia sin límite, Mi camino indeciso, Oscuros cauces donde la sed eterna sigue, Y la fatiga sigue, Y el dolor infinito. Preguntaréis, ¿y dónde están las niñas? y la metafísica cubierta de amapolas y la lluvia que a menudo golpeaba sus palabras llenándolas de agujeros y de pájaros. Os voy a contar todo lo que pasa. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Desde allí se veía el rostro seco de Castilla como un océano de cuero. Mi casa era llamada la Casa de las Flores porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas debajo de la tierra? ¿Te acuerdas de mi casa con balcones en donde la luz de junio ahogaba flores en tu boca? Hermano, hermano. Todo eran grandes voces, sal de mercaderías, aglomeraciones de pan palpitante. Mercado de mi barrio de Arguelles con su estatua como un tintero pálido entre las perluzas. El aceite llegaba a las cucharas. Un profundo latido de pies y manos llenaba las calles. Metros, litros, esencia aguda de la vida. Pescados hacinados. Con textura de techos con el frío en el cual la flecha se fatiga. Delirante marfil fino de patatas. Tomates repetidos hasta el mar. Y una mañana todo estaba ardiendo. Y una mañana las olleras salían de la tierra devorando seres. Y desde entonces fuego. Pólvora desde entonces. Y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros. Bandidos con sortijas y duquesas venían por el cielo a matar niños. Y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. Chacales que el chacal rechazaría. Piedras que el cardo seco mordería escupiendo. Víboras que las víboras odiaran. Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillos. Generales, traidores, mirad mi casa muerta. Mirad, España rota. Pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero en cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos. Pero de cada crimen nacen balas que os tallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis ¿Por qué su poesía no nos habla del sueño, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal? Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. Venid a ver la sangre por las calles. En el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio, gigante anguila de nevada carne. Y en las ollas silenas, en la costa, nació el caldillo grávido y supulento, provechoso. Lleven a la cocina el congrio desollado, su piel manchada cede como un guante y al descubierto queda entonces el racimo del mar. El congrio tierno reluce, ya desnudo, preparado para nuestro apetito. Ahora recoges ajos, acaricia primero ese marfil precioso, huele su fragancia iracunda. Entonces, deja el ajo picado, caer con la cebolla y el tomate hasta que la cebolla tenga color de oro. Mientras tanto se cuecen con el vapor los regios camarones marinos, y cuando ya llegaron a su punto, cuando cuajó el sabor en una salsa formada por el jugo del océano y por el agua clara, que desprendió la luz de la cebolla, entonces que entre el congrio y se sumerja en gloria. Que en la olla se aceite, se contraiga y se impregne. Ya solo es necesario dejar en el manjar caer la crema como una rosa espesa y al fuego lentamente entregar el tesoro hasta que en el caldillo se calienten las esencias de chile y a la mesa lleguen recién casados los sabores del mar y de la tierra para que ese plato, para que en ese plato, tú conozcas el cielo. ¡Gracias! En tierras argentinas vivo y muero, penando por mi patria, penando de día lo que a chile me recuerda, de noche las estrellas que arden al otro lado de la nieve. Andando en las llanuras, extraviado en la palma del espacio, descifrando las hierbas de la pampa, verbenas, matorrales, espinas, me parece que el cielo los aplasta, el cielo, única flor de la bradera. Grande es el aire vivo, la intemperie total y parecemos desnudos. Plana es la tierra como tirante cuero de tambor, galope, hombre, historia, desaparecen en la lejanía. A mí, a mí dadme los verdes laberintos, las esbeltas vertientes de los Andes y bajo los parrones, amada, tu cintura de guitarra. A mí dadme las olas que sacuden el cuerpo cristalino de mi patria. Dejadme al este ver cómo se eleva la majestad del mundo en un coñar altivo de volcanes y a mis pies sólo el sello de la espuma, nieve del mar, eterna platería. Americano soy y se parece a la pampa extendida mi corazón. Lo cruzan los caminos y me gusta que en él enciendan fuego y vuelen y galopen pájaros y viajeros. Pero mi cuerpo patria reclama tu sustancia. Metálicas montañas desde donde el habitante baja enamorado entre vegetaciones minerales hacia el susurro de los valles verdes. Amor de mis amores, tierra pura, cuando vuelva me amarraré a tu proa de embarcación terrestre y así navegaremos confundidos hasta que tú me cubras y yo pueda contigo eternamente ser el vino que regresa en cada otoño, piedra de tus alturas, olas de tu marino movimiento. Música 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 Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llenas del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Música Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Música Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Música Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Música Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Música 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 Música